¿Viste agua de coco para qué bueno? ¿Hm? ¿Para qué bueno? ¿Vitamina? ¡Hostia! Sí, he bebido, mira La Coca Acuera para qué bueno Para nada Ese mejor, que ese de Churrat ¡Para bueno! Vamos a tomar agua ¿Viste agua de coco para qué bueno? ¿Para qué bueno? ¿Vitamina? ¡Hostia! Sí, he bebido, mira La Coca Acuera para qué bueno Para nada ese es mejor que ese es de churral Gracias por ver el video Gracias por ver el video